La tercera cuerda, listo para lanzarse con el enganche y llevándose con toda la inercia hacia el otro costado y ahora bien aplicado esa marquesina para dejarlo hacia el otro lado, la patada y para abajo noqueado ha quedado el gemelo fantástico número 2, ahora si responde el comando lead, el reingreso de Cortis y por el otro lado Golden Magic que está listo para encontrarse ante él Vamos a ver si puede reaccionar Cortis en esta lucha porque en el primer episodio simplemente no existió Golden Magic mostrando concentración, eso lo llevó a obtener el triunfo en este primer episodio Lejano en esta segunda caída, en este momento viene el lazo por parte de Cortis castigando, dando indicaciones a los gemelos sin embargo me ha llamado la atención de que en las reuniones Cortis no ha sido necesitado por parte de los gemelos otro lazo y viene aprovechando el momento en estos momentos, mostrando el poderío lo va a tomar, para mandarlo al dolor eterno lo que le están haciendo a Golden Magic y al 2 contra 1, porque al 2 y al 3 van a castigar a Golden Magic de manera inmisericordia en estos momentos Se va Cortis sobre Spartan y sobre Ryan y aquí vendrá la combinación, lo levantan y de que forma resulta rebotado Golden Magic Bernardo Implacable ese impacto que se lleva, ahora ha quedado afuera de Coilater, una situación comprometedora contra uno de los gemelos, y adentro sufre el comando elite, bastante ese es el instinto rudo, es lo que necesitan para empatar la lucha Golpe al pecho, cerca de donde está nuestro compañero, que patada le dieron a la cabeza a Golden Magic para mandarlo a dormir, y si no, para que esté tranquilo en algunos momentos ahí viene de nuevo cuenta contra las cuerdas, otro lazo, y Cortis haciendo lo suyo en una esquina pero lo que están haciendo los gemelos es importante, escenificando lo que se debe de hacer para acabar a un rival poderoso como lo es Golden Magic El derribe y la patada que recibe sobre el costado y para abajo del encordado va Golden Magic pero no van a dejar que respiren el comando elite, va a buscarlo por espalda, lo golpea queda afuera de combate Spartan, Ryan está adentro pero en contra de Cortis y el gemelo fantástico número uno, doble impacto sobre el pecho y ya lo van a llevar sobre las sillas, hacia allá es en donde ha quedado Spartan ya regresa el gemelo fantástico número dos, para vanagloriarse después de lo que ha realizado dentro de esta contienda, ha quedado entregado Ryan arriba y va a seguir buscando a Golden Magic, Bernardo Por supuesto, lo tiene muy golpeado y arriba, el gemelo fantástico primero tiene de cara contra las lámparas a uno de sus rivales y llega a la plancha de Cortis y va a hacer todo, no se va a levantar llega la cuenta a los tres segundos ha sido eliminado el primero del comando elite, regresa Spartan pero no hay nada que pueda hacer para rescatar a su compañero el derribe y van a buscar ahora la combinación de los gemelos fantásticos dejan a Spartan en el camino llega a la tercera mortal hacia atrás y vendrá también el gemelo fantástico número uno con ese mortal al frente cayendo con todo el peso la cuenta llega a tres han terminado con el comando elite y los rudos han empatado esta lucha y quieren volver a subir a Golden Magic quieren retribuirle el mismo castigo humillarlo lo más que se puede, hay que decirlo se han sobrevivido Cortis y los gemelos y porque estos mismos, estos últimos, han hecho toda la lucha y Cortis simplemente acaba con el pastel va a subir de nueva cuenta para ejecutarlo con la lanza para destrozarle el abdomen y la espalda y todo lo que venga que lanza le dieron a Golden Magic y con esto han terminado con los tres lo decías Bernardo implacables estos gemelos fantásticos que buen movimiento ahora si se entendieron ya mejor con Cortis es un luchador altamente capacitado y bueno esto no era cuestión de tiempo para que se encontraran como un buen equipo y fueran efectivo se vea que ha sido doloroso el final de este segundo episodio para el bando de los técnicos no lo pueden creer de que manera les han pasado por encima en la segunda caída los acabaron como inició el combate en la segunda caída a puro golpe y humillación así terminaron primero el vuelo de Cortis después de las ejecuciones que estaban aplicando los gemelos terminaba el hombre de la máscara azul con la obra y después el mortal vendría el otro gemelo de frente y también para ejecutar y después lo que sufriría Golden Magic sin palabras simplemente ahí terminaba con el segundo y esta es la lanza Bernardo que dejó fuera a Golden Magic no tuvieron piedad los fantásticos para dejar muy golpeado al capitán del bando técnico era lógico no se iba a levantar tres segundos con la espalda plana y tienen toda la inercia toda la motivación después de este gran impacto ahí vemos otro ángulo como escala hasta la tercera cuerda y ahí con todo sobre el pecho de Golden Magic para dejarlo quieto y de esta manera empatar la lucha y lo mejor viene hasta la última instancia a la tercera caída una tercera caída que está en algunos segundos de iniciar como lo hace en estos momentos y así como le dieron dos minutos de respiro son dos minutos a ver si los puede soportar porque viene la masacre que están aplicando los gemelos sobre Golden Magic y también sobre Ryan arriba Spartan sufriendo sobre Cortis me parece que esto esto ya salió de control sobre todo para la esquina donde se está Golden Magic doble lazo al cuello que le aplican a Spartan siguen los golpes abajo del encordado sin respiro para Golden Magic lo preside el gemelo fantástico número uno y entre Cortis y Spartan y también a Golden Magic ya lo dejaron no estás Bernardo muy golpeado tiene unas raspadas con sangre pero está muy lastimado el capitán de los técnicos y vaya que le va a ser complicado recuperarse ponerse de pie y regresar en buenas condiciones a su esquina porque es como una tormenta lo que se avecina para el bando técnico regresa a Ryan esa es la mirada de Spartan muy agotado después de lo que ha sido esta contienda y después de la forma como se han lanzado con todo los integrantes del bando de los rudos para lastimar a Ryan arriba del encordado con esa cerrajera después la lleva para dejarlo en la lona y va a dar la combinación con el doble tirante a los brazos mostrando castigo que también tiene como salió el casco por parte de los exiliados y ahí vendrá castigo que lo van a ejecutar ahí en medio cangrejo ahí buscando sin embargo gemelo fantástico con las patadas para salvar a Cortis Cortis que a punto estuvo de ser eliminado en el mejor momento ingresó el gemelo fantástico número dos con esas patadas y ahora también tratando de terminar esta contienda de la misma forma sobre el integrante del comando elite ya el ingreso de Ryan con la patada sobre el hombro y me parece que va a buscar la misma tónica terminar pronto con este tercer episodio lo lleva sobre las cuerdas buena derribada con la desbocadora y ahora sí viene aplicando el cangrejo pero de gemelo fantástico número uno de inmediato está al regreso Bernardo e interrumpe el castigo que parecía ser definitivo para su hermano era inminente la intervención del gemelo fantástico para rescatar a su hermano se le va encima con todo a Ryan con ese giro y con ese lazo logra derribarlo y ahora medio cangrejo lastimando la pierna derecha pero de inmediato Golden Magic desde las alturas el cielo le cayó para interrumpir la llave al gemelo y se lanza de inmediato Cortis y se va sobre Golden Magic y la persecución del Rubinsky pidiendo que regresen al encordado el Rubinsky siempre es el referee que va a buscar que los gladiadores regresen al cuadrilátero no siempre lo logran que lo van a dejar ahí a Golden Magic para que venga el castigo del gemelo fantástico pero también buscando su ingreso Spartan y va también el apoyo del gemelo fantástico número dos para llevarlo hasta su esquina ahí dando las indicaciones uno de los gemelos ahí llevando a uno del comando y van a colocar al segundo y bien Cortis aprovechando el momento también se da con que y Rubinsky aunque se moleste va a seguir castigando los cortes y además no se pueda codazo por parte del gemelo fantástico sobre Golden Magic los dos exiliados ahí colgando de cabeza en ambas esquinas vamos a ver en qué termina esta situación cuando tres contra uno va a ser complicado y lo van a utilizar prácticamente como bayoneta para cribillar al primero sin defensa Spartan al recibir el peso de Golden Magic y me parece que para Ryan va a ser lo mismo Bernardo misma situación que movimiento tan interesante de parte de los rudos me parece que si les está acabando de esperanza al bando técnico de salir con el brazo en alto puede ser cuestión de segundos para que se acabe la lucha y van a ir con lo mismo y van sobre uno no sobre Rubinsky ya lanzaron a Golden Magic y aquí puede ser descalificación si el juding no lo va a soportar descalificados qué equivocación por parte de los gemelos cuando tenían la lucha ganada perdieron la cabeza Bernardo se engolosinaron estaban divirtiendo demasiado con la mayoría de sus oponentes ya habían sido claramente superiores se les atravesó en el camino el Rubinsky y se llevan la descalificación el juding determina que fue exceso de rudeza se metieron con la máxima autoridad hasta aquí llegó este combate no es la forma en la que querían los técnicos salir con el brazo en alto pero se llevan la victoria exceso de rudeza o agresión al Rubinsky no si no descalificaba de esto el juding no iba a descalificar de nada de nada toda la noche ahí está la forma como termina esta contienda descalificación para los gemelos fantásticos una cosa esto es lucha libre ¿verdad que sí? entonces referí ¿estás de ellos o qué? esto es un deporte espectáculo para profesionales ¿verdad que sí? entonces a mí no me interesa si ellos no están preparados entonces ¿por qué no se descalifica? mira ahora ahora tú tienes ver en este tierno y queremos Naucalpan apóyeme queremos una revancha en super libre revancha 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 aquí con los hermanos diablo y con la dinastía imperial se van a topar con pared gemelos manda pues que final para esta contienda ya los llamamos a los gemelos ya a mí no me gusta ganar por descalificación y claro les damos les damos y queremos una revancha porque les vamos a demostrar que realmente también estamos preparados pues de qué forma ha terminado esto veremos si la próxima semana se vuelven a ver estos galladores después de la manera como terminó el Rubinsky se quiso escapar pero ya no tenía para dónde irse y recibir el cuerpo de Golden Magic pero sabes qué y como dirías con el Evoci ventaja porque lo prepararon para ejecutar a Rubinsky no lo prepararon ni sobre Sparta ni sobre Ryan fueron sobre Rubinsky no veo qué quejas tienen los gemelos fantásticos Bernardo de esta descalificación algo les hizo Rubinsky para que le aventaran a Golden Magic y de esta manera es como pues se están llevando la derrota vamos a platicar aquí con el gemelo gemelo no están conformes con el veredicto pero se llevaron en el camino al referee sí lo que pasa es que el referee intervenió él se metió nosotros ya estábamos ganando bien la gente vio que los gemelos fantásticos estamos preparados para los mejores técnicos de la arena en la Ucalfa y queremos más vamos por la revancha vamos por sus máscaras queremos todo gracias a la gente por su apoyo muchas gracias pues ahí la forma como está terminando esto adelante Bernardo estás con Cortis Cortis se llevan la derrota pero el orgullo en todo lo alto derrota no hubo ustedes vieron fue descalificación eso para mí no es derrota y con los gemelos fantásticos y con la dinastía imperial se van a topar con pared quiero hacer revancha para la otra semana el público lo merece no pues al final de cuentas la descalificación está dada la victoria es para los técnicos y con esto vamos a hacer una pausa regresamos con más José Manuel Guillén porque viene parejas en Campal ocho parejas estarán en disputa del título del protector esto al regresar en esta función de los revolucionarios volvemos a través de TVC Deportes desde la arena Naucalpa son ustedes Saruman y Veneno Black Terry y Alan Xtreme Mosco Xfly y el imposible ¡Suscríbete!